Muy pendientes de lo que ocurra o de las novedades en el caso de la señora María Eresira, que ya han pasado más de 50 días, Leo. Claro, lo que pasa es que estamos a una semana en donde se van a cumplir dos meses, en donde no hay ningún tipo de resultado, en donde la familia interpone una querella y a raíz de esa querella van a empezar nuevos trabajos. Incluso se podría designar a otro fiscal, pero eso está en veremos. ¿Saben lo que pasa acá, a partir de esta querella? Que podrían incluso secar nuevamente el canal de regadío. Podrían inmediatamente, en los próximos días, tener dos sitios de suceso. Uno interior, que es el fondo, y otro exterior, que son los alrededores. Pero hoy día, toma fuerza los túneles de Limache. En el patrimonio, gente fue a la casona Eastman, en Limache, y recorrió 400 kilómetros. Son las imágenes que nosotros estamos viendo. Pero resulta que estos túneles deambulan subterráneamente por gran parte de Limache. Y este túnel está a tan solo 500 metros del fondo Las Tórtolas. Y es por eso que toma real importancia esta querella y, a partir de ahora, las nuevas diligencias y pericias que se puedan realizar. Porque yo, María Luisa Simón, les decía, se van a cumplir dos meses donde no hay ningún tipo de información. Y en exclusiva, conversamos con el abogado de la familia, que no ha dado ningún tipo de testimonio. Es un abogado penalista, Juan Carlos Manrique, muy ocupado en las mañanas en el Centro de Justicia, y pudimos hablar con él. Y una de las cosas que llama la atención de lo que dijo, más allá del tema policial, más allá del tema de los resultados de cualquier tipo de investigación, estamos presentes en uno de los casos más enigmáticos de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no se sabe nada. ¡Qué tremendo! Se la tragó la tierra, señora María Ercira. Y no hay ni una pista, ni una huella, nada, Mari. Yo pienso en la familia, en la angustia que deben tener. Lo hemos conversado tantas veces acá, Leo. Tú has estado con la familia, has estado en Limache. Si hay alguien que sabe del tema, eres tú, porque hemos abordado este tema como programa y nos lo hemos soltado un segundo. Porque, insisto, pasan los días, pasan las horas y nada. Absolutamente nada. Y es ahí donde a nosotros como equipo nos llama la atención, como nada, por qué hay una querella, por qué se instala este abogado. Yo les decía que tiene una importancia mayor en los casos penales, ¿verdad? Entonces, le hicimos la guardia en el Centro de Justicia. Le hicimos la guardia en el tercer juzgado de garantía. Y hablamos de todo con él. Nos dio esta entrevista. ¿Qué es la importancia? ¿Qué tiene de importante esta querella? Y esto fue lo que nos dijo. Busca tres objetivos. El primero, reinterpretar, repasar con dos brigadas especializadas y apuntar a algunas evidencias nuevas cuya pertinencia debo mantener en reserva para no frustrar su éxito. Tanto a la brigada ECO, esto es a la investigadora de crimen organizado, que, como sabemos, si bien es nueva, ha adquirido gran expertise a su equipo de apoyo en hallar personas fallecidas, enterradas, desmembradas o incluso secuestradas con las lógicas o con los criterios del crimen organizado, que es una de las sospechas que la familia tiene y una arista que no se ha terminado de dilucidar. La segunda, si es que esta fuera una hipótesis que no diera un mayor resultado, aprovechar toda la experiencia de la brigada investigadora de delitos contra los derechos humanos de la PDI, que es distinta a la anterior, que tiene otras técnicas, otros recursos para reinterpretar sitios de sucesos, eventualmente encontrar personas enterradas, ocultas o en condiciones, como por ejemplo, luego de mucho tiempo se encontró el caso de la señora Heger en el sur. Y otros casos que hemos conocido que obligan a redireccionar diligencias específicas de interés criminalístico en dos sitios de suceso, sitios de suceso directo y sitios de suceso extendido, que son todos aquellos datos que hemos recibido por fuera de distintas personas que pudieran conducir eventualmente al paradero de la señora El Cira en la condición en la que ella se halla. Mire, todo no solo es necesario, es obligatorio. Hay que recordar que en nuestra querella nosotros señalamos dos fuentes legales que son obligatorias para todos nosotros. La primera es la ley de búsqueda de personas desaparecidas, que está vigente, y la segunda la Convención Internacional de Derechos Fundamentales de las Personas Adultas Mayores, al nivel que incluso hay que repasar todas aquellas condiciones de seguridad, señal ética y otras en aquellos lugares que reciben habitualmente adultos mayores, que son obligatorias en virtud de la ley, reglamentos circulares y una serie de reglas técnicas que hacen que quienes se controlan, explotan, dirigen estos locales, como lugares todo aquello abierto al público, deban tener dentro de otras cuestiones, por ejemplo, una señal ética muy particular, condiciones de seguridad para evitar caídas, resbaladas, etc. Ahora, en ese sentido que está hablando del interior, de un punto de interés que es importante, sin duda, en este caso cuando se habla en la querella de forma y circunstancia, apunta netamente a la responsabilidad que pudiese tener el fondo. Por ahora lo que queremos dejar establecido es que se cumplieron todas y cada una de las reglas que son exigibles, como digo, que deben mantener los entornos seguros, suficientemente claros, para que los adultos mayores se orienten. Porque la verdad es que no es muy entendible que una persona que sale a dos metros a un baño, que luego se encuentra cerrado, se pierda de tal manera que su rastro no se encuentre absolutamente nada hasta el día de hoy. Ahí está, declaración entonces del abogado Manrique, que es un abogado destacado de la plaza. Sí, claro. O sea, ¿derechamente suman un arista que está ahí entrecomillado? Creemos que puede estar involucrado el crimen organizado, vemos a Carla Hernández también conectada por Zoom, ya vamos a estar conversando con ella. ¿Qué es lo que se viene ahora, digamos? ¿Qué es lo que puede pasar y cuándo? Yo creo que es la pregunta que se hacen todos. O sea, lo que pasa es que acá hay que entender que se interpone la querella, la coge el juzgado de garantía, la toma la fiscalía y es ahí donde se comienza a trabajar. El abogado, la familia tiene posibilidad hoy día de revisar la carpeta. Se espera en los próximos días que nuevamente se hagan diligencias y que nuevamente ingresen al fondo las tórtolas y que posiblemente puedan drenar el canal de regadío Waddington. Pero también los túneles tienen importancia. Pero cuando le preguntamos, a ver, lo hicimos porque hay que preguntar, ¿se hizo bien la pega o no se hizo bien la pega? El abogado me dice, sí, pero falta por hacer, porque esto es muy enigmático. No se sabe absolutamente nada. Hay muchas aristas que hay que obviamente volver a preguntar. Ahora, los túneles. Los túneles se pueden recorrer 400 kilómetros, 400 metros, bien digo, perdón. Se inundó para esta lluvia, pero tiene más de 14 kilómetros. La otra vez estuvimos con Eduardo Labarca. Recorrimos el lugar. Entonces yo creo que hay varias cosas por hacer. Dentro de todo, significa nuevamente ingresar al recinto y periciarlo. Que es lo que falta ahora, que la Fiscalía diga Policía de Investigaciones o Carabinero. Porque recordemos que ahora la Fiscalía tiene que tomar la decisión quién va a investigar nuevamente. Pero lo que va a pasar ahora es que va a haber un nuevo barrido en el sector del IMACHE para tener resultados concretos. Ya, pero es que eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Leo. Y ahí me gustaría ir, que ya la estamos viendo en pantalla con Carla Hernández. Carla, un abrazo desde acá. La nieta de la señora María Elcira, que ha trabajado tanto para encontrar a su abuelita, que han paralizado su vida, ella, y tantos familiares para poder llegar a una pista concreta. Carla, por lo mismo lo que nos está diciendo Leo, yo no quiero ilusionarte, pero obviamente todos queremos que encuentres rápidamente a tu abuelita. Hay cierta esperanza con lo que está diciendo, porque efectivamente, como él dice, todavía quedan hartas diligencias por hacer. Buenos días, María Luisa, buenos días a todos allá en el estudio. Sí, a mí me da algo de esperanza que falten aún diligencias por hacer, que se vaya de nuevo al fondo las tórtolas, que se pericie el lugar, que se revise todo el sector nuevamente. Yo entiendo que hasta ahora solamente han revisado puntos focalizados, pero no se ha hecho una rebúsqueda como hicieron la primera vez. Entonces, a mí eso me da una luz de esperanza de que puede ser que ahora sí encuentren algo. Además que yo he visto también en otros casos que ha pasado, que han recorrido el lugar, que han pasado por ahí mismo, y luego cuando hacen la rebúsqueda encuentran algo. Entonces, la verdad es que yo tengo la esperanza en eso, pero por otro lado también estoy tremendamente ansiosa, y mi familia también, de que la fiscalía responda lo antes posible a las diligencias solicitadas en la querella. Para nosotros cada día importa, o sea, es una desesperación tremenda, y aquí uno se pregunta, quizás, si mi abuela fuera otra persona, ¿se habrían hecho las diligencias más rápido? Por poner un ejemplo, si se hubiese perdido algún político o el presidente de la República, yo creo que quizás se ocupan todos los recursos, pero como es el caso de mi abuela, de repente uno siente que las cosas no van tan rápido como uno quisiera, entonces tratamos de calmar un poco la ansiedad, pero es difícil. Y lo otro que yo comentaba también, que cuando se pierde mi abuela, no se le da mucha importancia. Quizás si hubiese sido un niño, todo el mundo habría corrido a buscar dónde estaba, pero como es mi abuela una adulta mayor, yo sentí algo de discriminación de parte del restaurante, de que en realidad les dio lo mismo, y ellos estaban preocupados de cobrarnos la cuenta ese día, entonces todas esas cosas duelen. No, el restaurante nunca dejó de funcionar, o sea, ellos siguieron funcionando, como siempre, de martes a domingo, siguieron ganando, yo creo que lo mismo, y la pérdida de mi abuela en verdad no le importó, entonces todas esas cosas duelen. Por supuesto, cómo no, es que es imposible, y sobre todo con lo que viene después, lo que sí, y esto no es para tratar de justificar a nadie, todo lo contrario, pero claro, ustedes mismos, ¿quién se iba a imaginar que iba a desaparecer de un lugar que parecía tan seguro? Exactamente, un lugar que parecía muy, muy seguro, de hecho, por eso mi hermana eligió ese lugar para que fuéramos con los niños, tú sabes, María Luisa, que yo tengo tres niños pequeños, y tampoco lo iba a exponer a estar en un lugar inseguro, uno siempre quiere llevarlo al mejor lugar, que ojalá esté lejos de la calle, porque uno nunca sabe que salen corriendo, hay que andar detrás de ellos, y yo tengo dos niñitas muy chiquititas de tres y seis años, entonces siempre me preocupo de todos esos detalles. Y ese día yo también me levanté de la mesa varias veces, fui al baño con ellas, el baño se veía seguro, la salida segura, entonces hay una apariencia ahí en ese restaurante, mucha seguridad, pero cuando mi abuela se pierde y empezamos a ver la seguridad del lugar, nos damos cuenta que no era tan así, que uno puede llegar a un canal por atrás del restaurante, que ese restaurante no está delimitado, que no hay señal ética, que te avise a ti que hay un canal a 150 metros, y que incluso puedes llegar a quebradas, peligrosas, de todas formas nosotros no creemos que mi abuela haya sido capaz de llegar por sus propios medios hasta el canal, o sea, de verdad lo hemos conversado como familia, y todos nos miramos y nos decimos, es imposible que ella haya llegado al menos sola, por sus propios medios allá arriba, ella llegó allá arriba. Y ahí es Carla cuando ustedes plantean lo que el abogado lo señalaba, la participación eventual de terceras personas, te quiero hacer una pregunta para que pienses bien la respuesta con respecto a aquello, el abogado habla derechamente de crimen organizado, ¿cuáles son las pistas, cuáles son las luces que ustedes como familia le entregan al abogado para que él diga lo que dice? Vamos a una pausa, ya regresamos con tu respuesta, estamos muy atentos a lo que puedan ser las nuevas diligencias que se realicen ahí, en el sitio del suceso en Limache, con la enigmática de desaparición de la abuelita María Ercina, espérenos. Estamos de regreso acá en el Buenos Días a Todos, esos son los túneles de Limache, que podría ser un nuevo sitio de interés para la Fiscalía, y acá, Carla, cuando yo te hacía la pregunta para que la conversemos en el panel, para que la puedas responder tú, porque el abogado Manriquez, que es un abogado prestigioso de la plaza, ha dicho una frase que a mí me parece súper relevante, que puede ser leída de varias formas, la presencia o la participación del crimen organizado, de terceras personas en el marco de la desaparición de tu abuela, Carla. Ustedes, ¿cuáles son los elementos que tienen y que le entregan al abogado para que él pueda formular lo que formula, que puede cambiar evidentemente el curso de la investigación? Bueno, el restaurante es uno de las tortolas, no es un lugar barato, para que tengan una idea, nosotros ese día pagamos aproximadamente 60 mil pesos por persona, o quizá un poco más, puede ser que ese día haya ido a una persona de mucho dinero y la hayan confundido, que la hayan querido extorsionar quizás, y hayan creído que mi abuela era la abuela de esa persona. Entonces, no es tan loco pensarlo, y aquí no es que uno esté inventando teoría tras teoría, pero no hay que perder de vista que mi abuela, el último lugar donde se le ve es en el estacionamiento del restaurante. Es tremendamente extraño que una persona desaparezca de un lugar privado. O sea, ella desapareció del fondo de las tortolas, que tampoco es muy extenso. ¿Y qué pasa con este lugar? Este lugar tiene esta apariencia que yo digo de seguridad. Si uno llega, jamás piensa que subiendo ese camino que se ve, hay un sendero que se ve, que ese sendero puede llegar hasta el Canal Guaidó. Entonces, puede ser que alguien quizás conociera el lugar, supiera que gente con dinero iba a estar ese día de la madre, ahí en el fondo de las tortolas, y quizás hayan tenido a una persona que querían extorsionar, y pensaron que mi abuela era la abuela de esa persona. O sea, por ahí podemos creer que quizás fue así. Sí, y no es loco pensarlo, porque claro, ya dentro de todo lo que se ha hecho, uno la encuentra, uno dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y las cosas como están, no sería raro que una cosa así sucediera. Pero la pregunta es, se supone que ya dieron con todas las personas que ese día estuvieron almorzando en el Día de la Madre en el restaurante, ¿hay alguna que coincida con ese perfil? Mira María Luisa, mira María Luisa, ¿ahí qué pasa? Que nosotros como familia no sabemos exactamente todas las diligencias que se han hecho, nosotros tenemos una idea general de todo lo que se ha hecho, pero no hemos podido acceder aún a la carpeta investigativa, dentro de poco lo vamos a poder hacer porque el abogado lo está pidiendo. Entonces yo también como que confío un poco en que al abrir esta carpeta, el abogado también con otra mirada se dé cuenta de qué falta. Quizás hay algún testigo clave que puede haber visto algo que a la policía de investigación en su momento no le llamó la atención. Entonces con otra mirada quizás, ah, quizás este testigo tomemos la declaración de nuevo, o quizás esta persona no se la entrevistó porque se creyó que no era importante. Entonces también tengo mi esperanza puesta en eso, en que de la investigación quizás de lo que ya se ha hecho aparezca algo, o quizás falta algo. Entonces por eso tenemos tanta esperanza y esperamos que la fiscalía se pronuncie rápido, porque también este es un caso mediático. Si hay terceros involucrados también le estamos dando tiempo para que quizás que hagan y sigan haciendo desaparecer las pruebas. Eso es importante. Hoy día que la fiscalía actúe de manera rápida, que ustedes puedan tener la carpeta y que nuevamente vayan al sitio del suceso. Y es por eso que va esta unidad especializada, o se está pidiendo que vaya esta unidad especializada del crimen organizado. Estos ecos que andan con la chaqueta azul atrás, que van inmediatamente cuando hay un tema de homicidio. Fueron ayer a la vega, para que lo explique. Claro, entonces es por eso que se está pidiendo también PDI, no más especializado, sino que más enfocado. Yo creo que como lo conversamos fuera de cámara, y aquí le dejo las palabras a ustedes y también a Carla, yo creo que hay que ponerle un poquito más de atención al tema de las desapariciones. Lo que dice la Carla es súper relevante, porque cuando tengan acceso a la carpeta investigativa van a decir, mira, en ese día habían tantas personas, de esas personas contactamos a tal o tal. Efectivamente hay personas que pueden, porque cuando uno va a un restaurante no te piden el carnet para entrar. No. Uno da un nombre, si es que... La reserva puede tener cualquier nombre. Exactamente. Entonces efectivamente es un tema juicioso para indagar, o sea, me parece súper relevante. Quiero contar algo. A ver, solamente... Perdón, perdón, dale Carla. Dale Carla. Que puede ser que alguien haya ido con reserva, que haya entrado, pero también es muy posible que alguien haya entrado por atrás del fondo de las tórtolas. Se puede recorrer perfectamente por atrás varios kilómetros hacia campos vecinos. O sea, está completamente abierto. Uno cuando llega ahí no se da cuenta. Pero yo que estuve en el lugar, sé que uno sube al canal Waddington y ahí uno puede caminar hacia la izquierda y hacia la derecha varios kilómetros, bordear ese canal Waddington. Entonces es muy posible que alguien haya ingresado por ahí o que a mi abuela la hayan sacado por atrás y luego la hayan subido a un auto y le hayan bajado por otro fondo. Eso también es posible. Sí, o sea, no se descarta ninguna alternativa ahora, sobre todo cuando vemos todo lo que se ha hecho en cuanto a investigación. Carla, queremos seguir hablando contigo, por supuesto, con todo el panel, porque tú sabes que nos importa mucho el caso de tu abuela y por eso lo seguimos visibilizando para que también presionar para que se siga investigando, por supuesto. Pero...